Opiniones de la empresa Sanatorio Venecia. Buena Atenci, tilde 243N. Lugar C, tilde 243 modo y precios aceptables. A mi peque, tilde 241. Lo atendieron en urgencias 10 minutos más tarde. Lo subieron a piso de Spoo, tilde 233. Ese nadie fue a darle a Tensi, tilde 243N. Solo entro un enfermero. Me dijo en un momento llega ladrá. Jam, tilde 225S. Llego ladrá una hora más tarde. Lo dieron de alta. Dos días después lo ingrese de urgencia en un hospital de gobierno XQ en Sanatorio Venecia. No le detectaron reflujo gastroesofágico y apenas neonatales. En el otro hospital fue donde lo atendieron y hasta mejor que en el dichoso Sanatorio Venecia. Muy bien, ladrada y Ana muy amable. Muy bonito hospital. Buen lugar. A mi hermana le hicieron una rinoplastia y le dejaron a tilde 250N mal el tabique y quedó inconforme. Mal servicio a mi mam, tilde 225. La dejaron mal con Infecci, tilde 243N. Casi se muere por culpa de quirófano y ladrá. Que es Ginec, tilde 243. Loga le hizo un desmadre en su est, tilde 243. Mago mal servicio y caro el dué, tilde ducentésimo cuadragésimo primero se est, tilde 225. Hinchando matando gente. Punto punto. Tengo pruebas la persona que guste el ence, tilde 241, tilde 243. No lo recomiendo. Punto. Punto punto. Buenas instalaciones pero el imbécil que contesta el teléfono, tilde 233. Fono en la madrugada no sabe dar rast, tilde 243N de los pacientes y te dice que nadie te puede ayudar. Es un idiota. Cuidado acu, tilde 237. Es car, tilde 237 simula a tensi, tilde 243N es muy mala, y para acabarla a mi mamá le dieron unas gotas que se llaman ribotril directo en la boca cuando en la caja dice claramente y con mei, tilde 250 es culas que nunca deben ser administradas directamente. Gracias por ver el video.